Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí mi Willy y mi Willy, me van a comentar desde mi habitación, cada día pronuncio menos la intro, bienvenidos a este gran vídeo. Vamos a reaccionar a una recuperación de Jaeger himself y sobre todo quiero que prestéis atención a estos primeros minutos, porque fijaros lo que hace aquí nuestro compañero, que es el clásico movimiento izquierda-derecha, se tumba, mirando hacia abajo, se deja caer aquí, que hay una opción como de caída, y a base de girarse consigue salirse del mapa. Una vez que se sale, tiene cuidado de no caerse, porque está como apoyado en unas piedras, en estas concretamente, busca la opción de salto y se sube por aquí para coger un ángulo especial con Kali. Bueno, ¿qué opino de este spot y por qué no lo estoy subiendo yo personalmente, después de verlo? Sinceramente porque a mí este tipo de spots, ya sabéis que no me gusta tampoco abusar de ellos, porque no es un spot, es un glitch realmente, y no sé, me parece un poco fuerte. A ver, útil como tal, pues no nos vamos a engañar, no es, no es tan útil como parece, necesitas un equipo muy coordinado para que te derribe la pared, lo ideal sería poder plantar ahí, no sé, o sea, está gracioso, si lo consigues hacer, te puedes reír, pero yo en un arranque no lo haría, sería para hacer el tonto en casual, y ya está. Vamos con este siguiente clip, y cuidado que vamos a tener, como no, publicidad, chicos, y lo mata, lo mata de un pisotón, lo mata de un pisotón, es que no me lo puedo creer. Los hay con suerte, yo, vamos, hace que nos mato así siglos, pero siglos. Vale, vamos a continuar. Por aquí vamos con otro clip en PlayStation, no, en Xbox. Entra con la finca, con el camuflaje este que dieron del battle. Vale, vamos a ver. Tira, cero. Hay que matar a alguien con el cero. Sí. Buenísima, eh. A ver este clip que se ve, se ve un poco... Es que también se ve un poco mal. ¡No! Le rebotó, no puede ser. No. Tipo, que estas cosas solo pasan en casual. El mazo de clips, casi todos son de casual, pero son buenísimos, eh. El bait, a ver. Ah, que había... Joder, que ni que era el holograma, lo ha anulado. Buenísimo. Yo estoy deseando hacerlo. Hay una persona ahí. A ver... Buenísima, buenísima. Qué bien, me encantan esas jugadas con 9000 de IQ. Son súper risky, pero me encantan. No. No. ¡Oh! Qué humillación. Qué buena la finca, eh. A ver este... ¿Lo van a encerrar? Qué cabrón, eh. ¡No! ¡Hala! Ha hecho bien, eh, Lord. Por trollers. Lo ha hecho bien. O sea, este mapa... Hostia, ya te... No me acuerdo yo de este mapa, eh. Colat, Dios, tío. Se ha llevado a 3. Lo... Trilateral. No. ¡No! No, güey. Y bueno. ¡No! Pero qué dices, tío. Hay cosas que ocurren, eh. En una semana en Rainbow Six. Yo sigo insistiendo que le podéis enviar clips míos de Twitch. Que son... No, esto le pasó también a... A Predictor. Pero no le salió también. Calculated. No puede ser que le haya salido tan bien. A él le mataron. Él mata a dos. No sé cómo no lo ha matado. Oye, espera. Yo quiero ver... Déjame un segundo porque yo quiero ver repetido esto. Es que bueno. Es que no se lo cree ni él para empezar. ¿Y esto? O sea, la bala le tiene que pasar por la oreja al otro, eh. Madre, me lo pasa rozando la nariz. ¿Qué es eso? Que podéis enviar clips míos de... Toma ya, de cadera. De los directos que salen siempre cositas así. Por lo menos, yo qué sé. En cada tres directos, un clip así súper random me sale. O sea que... Lo mata. Lo mata, tío. Bueno, poco hack iba ese, ¿no? Va a haber team kill, pero vamos. Vamos. Me la apunto, eh. Eso es bueno. Menuda salvada, chaval. Espera, que están en consola. Ahí no se puede... El electric está ahí. Como en consola no hay chat. El chat del tibak un montón me partió. Qué rara es la mirilla azul. Oh, no. ¿Y por qué? ¿No le salía el aviso? No sé si le salía el aviso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen? Encima ha habido team kill ahí. Lo mata. No. Se mete con la Maru. ¿Pero qué es esto, tío? Pero porque a mí yo no me encuentro así en los equipos nunca. Es que ni en casual me pasa esto. Yo sé que no juego casual. Las pocas veces que juego, vamos. No ocurre. No. Uf. Digo, no me falle ese 6. Ve, esto huele a clutch. Bueno, no sabemos cómo ha matado a la A's, pero la ha matado dándole la cabeza. Madre mía. Ah, mira, es de Latinoamérica. Ese es un colega de Latinoamérica. Vamos para allá. No. Lo eras tú. Rebota el C4. Es que le he estado oyendo. Le he estado oyendo. Qué bueno. La verdad es que son clips buenísimos, eh. Vale, mata. No. Es súper difícil matar con el soplete. Pero, tío, está empanadísimo. Ah, vale. Es imposible matar con el soplete. Se lo logra mal, lo ha visto. No. ¿Qué hace con la A yana? No, no puede haber pasado eso. Esto es una personalizada. Esto no tiene gracia, ¿no? Esto no tiene gracia, pero lo han hecho apuesta. Esto es una persona que sí se veía, ¿no? Eso en el tiempo. A puñetar a la clase, ¿eh? Qué horror. Me anoto. Me anoto ese truco. Me anoto ese truco. Yo que juego mucho a Clash. Pero es buenísimo, ¿eh? A ver, por aquí. Uf. ¿Qué hacía ahí? Ah, no, que lo ha matado con un... Vale, vale. Uf. 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 Qué pedazo de Clash, ¿eh? Además se ve que esto ya es otro nivel, ¿eh? Aquí ya la gente es decente. Ahí se ve que había calidad, por lo menos oro. Dios, qué buena doble. Dios. Ahí está. Qué buena. Aquí ya estos clips molan más porque aquí hay más chicha. En plan, esta gente ya se ve que es mejor. Vamos. Dios. No sé cómo la gente puede jugar en cuatro tercios. Me marea mazo, ¿no? Ah, vale. Eh, pues me alegra saber que a los guiris también les pasa que se ciegan cuando no están mirando. Buen pre-fire. 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 Qué clachazo, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. A ver, hay que saca la valla. Buen pre-fire. Buen pre-fire. ¿Qué demonios? ¿Qué ha sido eso? Ah, esto me ha pasado a mí en una ranked. Qué rabia, tío. Qué rabia, qué rabia. Ma, qué cazos. Qué demonios. Ah, qué dices. Lo hace un smiley. No puede ser. What the fuck. Bueno, espero que os haya volado el vídeo, chicos. Ya sabéis, canal de Jagger himself. Aquí lo tenéis. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!